¿Qué pasa, poutitos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dead by Daylight y en este caso vamos a hablar largo y extendido de algo que está por suceder y probablemente el mejor año, si no me confundo y si todo sale bien, de Dead by Daylight. ¿Por qué lo digo? Bueno, pues esto viene siendo parte del motivo, parte del inicio, parte del comienzo de este gran año en donde puede ser que veamos a Dead by Daylight cambiar radicalmente su videojuego y espero que sea así, porque si no va a tener... no lo puedo confirmar, pero seguramente se vea en algún pequeño aprieto, pero no es confirmable. Ya sabemos que Dead by Daylight es un juego que tiene muchísima fuerza, que tiene muchísimo potencial y que cada año intentan mejorarlo para darnos algo nuevo, pero siempre tiene esas carencias que nosotros conocemos y siempre vemos que van, 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 pero siempre están faltos. O sea, de los que no dicen a lo que hacen, pasa un tiempo y no está ni la mitad hecha. Por lo tanto, por lo tanto, ¿por qué digo que 2023 tiene que ser un gran año? Este es el motivo. Leatherface. Bubba. Este personaje ya sabemos que va a ser sacado del videojuego porque su licencia la van a retirar de todos los lugares donde se encuentre activa actualmente. ¿Por qué es este el motivo? Básicamente por la salida de su propio videojuego. Videojuego en el cual están trabajando los directores, productores, incluso el actor de Bubba de todas las películas, por lo menos las pasadas, es partícipe del nuevo proyecto de Leatherface, ¿vale? O sea, si el Bubba de la película original, la persona que hay detrás de esto, está participando en el videojuego de Leatherface el nuevo. Es una auténtica brutalidad lo que está sucediendo y tiene sentido realmente porque si ellos quieren tener la exclusividad de su videojuego, de que pegue más el impacto, de que llame más la atención, pues lo normal es que nadie pueda volver a conseguir esta licencia al menos en un tiempo, ¿no? Que ellos tengan esa total exclusividad, que igualmente la tendrían, pero bueno, al final es así como lo ha decidido hacer el directivo y nos la retira de este juego y de donde estuviese activa, que no creo que estuviese en muchos más sitios, la verdad, para tener única y exclusivamente ese dominio de licencia para ellos, ¿vale? Que nadie pueda hacer nada con este personaje. Y a lo mejor en un futuro, si lo miramos en lado positivo, a lo mejor en un futuro, vuelve la licencia de Leatherface con más personajes, con un mapa nuevo. Hay que mirar a futuro y mirar en positivo, gente. Hay que darles la oportunidad. Aunque nosotros perdamos ahora, puede ser que luego ganemos más a futuro. ¿Por qué? Porque si luego el videojuego de Leatherface no termina de salir tan bien como ellos esperaban, básicamente como el juego de Ash de Evil Dead, probablemente vuelvan de rodillas en algún momento y digan Oye, ¿queréis que volvamos a tener colaboración con vuestro juego y así os damos unos personajes, un mapa y lo que os salga de la polla? Y nosotros, hombre, por supuesto que sí, claro. Venite, venite, guacho, venite, venite. Dámelo todo, dámelo todo. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues ahora tenemos la parte positiva, la parte divertida. Ya ha salido parte del primer gameplay de Leatherface. ¿Vale? De lo que es el videojuego. Ya tenemos las escenas de este. Y la verdad que pinta, tal y como nos lo están mostrando, súper, súper, súper bien. O sea, yo he estado viendo, que ahora vamos a verlo un poquito, parte del vídeo de cómo están haciéndolo todo y es una auténtica locura. No entiendo bien qué es esto. Supongo que serán las perks o algo así, ¿vale? Lo que hay aquí abajo a la derecha. Luego las botellas, tampoco sé muy bien qué es. Es como una especie de botella con gotas. No sé si será sangre recolectada o algo, ni puñetera idea. Pero vamos, este es el killer, ¿vale? Este es uno de los asesinos que es nuevo, ¿vale? O sea, que no existe en lo que es la trama de Leatherface. De hecho, están incluyendo personajes nuevos. Han introducido una chica de asesina y a este chico de asesino que no aparecen en la historia. O sea, que son inventados por ellos, pero son oficiales, ¿vale? O sea, todo lo que está sucediendo en este videojuego es completamente oficial de la licencia de Leatherface, ¿ok? O sea, que si próximamente vemos una película de Leatherface basada en el videojuego, es totalmente normal que aparezcan dos actores que sean al igual que estos personajes que están pasando aquí, ¿vale? Y nos han estado, pues eso, enseñando un poquito los gráficos, lo que podemos encontrar en el juego, el cómo lo están haciendo y me parece una auténtica barbaridad. O sea, os lo digo de verdad, ¿eh? Aquí tenemos este video que nos han subido ellos. Vamos a hacerle un poquito, pues eso, ¿no? Mirar un poco cómo lo están haciendo. Este es el actor de Bubba. Este es el actor oficial de Bubba, el personaje de Leatherface. Y es una pasada, tío, verle, la verdad. Es una pasada. A nivel de resumen, así un poquito de... Aquí están grabando las animaciones del videojuego, las cuales me parece que son una auténtica brutalidad, como las están haciendo. Y me parece que esto puede ser muy positivo. Recordemos aquel enfrentamiento que hubo, porque realmente sí que lo hubo, entre VHS y Death by Daylight. Ya sabéis que VHS, cuando fue a sacar su videojuego, Death by Daylight sacó el mejor parche en la historia de Death by Daylight, que fue el cambio de las 40 perks, el cambio de todas estas cosas que metieron, de cambiar a los killers y tal. O sea, fue como un plan, vale, va a salir VHS, nosotros aplastamos VHS, hacemos un cambio súper radical y no tenemos ningún problema, porque sabemos que tenemos a la gente comiendo de la palma en nuestra mano. Buena estrategia, la verdad, bien hecho, coño. Al final, pues, es dinero, son empresas y tienen que estar a pie de cañón demostrando lo que valen. Entonces, ante la salida de Leatherface, nosotros estamos viendo aquí que tienen un trabajo de animaciones, un trabajo por detrás que es jodidamente increíble, ¿vale? Esto es algo que debería ya de arreglar Death by Daylight, y de hecho lo han dicho en el pasado, que querían mejorar las animaciones de curación, las animaciones de vacunación y cosas de estas. De hecho, lo anunciaron cuando los DLC de Resident Evil, pero nos quedamos con esas animaciones pochas que, bueno, pues son las que tenemos y ya está, ¿no? La única que admiro dentro del juego es la de levantar palet. El resto me parece que son bastante cutres, sobre todo la decoración ahí, ¿no? Con la mano, venga, que parece que estás arrancando ahí, yo qué sé, la motosierra, ¿no? O algo por el estilo. Pero, no sé, como que no me termina de convencer mucho. Aquí están centrándose en hacer el videojuego, todas las animaciones están hechas por ellos. Toda la voz, es todo. Es un pasote, tío. Es un pasote. Y yo me he estado viendo el video así por encima, y la verdad que es que es una auténtica locura, tío. Es una auténtica locura. Cómo lo pintan, cómo lo presentan. Que luego a lo mejor es una shit, o que te gusta más o te gusta menos, lo que es la jugabilidad o el disfrute de este. Eso ya lo tendremos que ver cuando salga. En realidad, ahora mismo, lo único que podemos hacer es especular y ver lo que nos están mostrando. Pero, solo con este video ya estamos viendo de que están mostrando un producto que quieren que sea impecable. O sea, que no quieren que haya ningún problema. Que quieren que sea de terror, ¿vale? O sea, quieren que dé miedo realmente el videojuego. Quieren que sea, pues eso, un survival game. O sea, en donde tengas que sobrevivir realmente y no en plan, a lo mejor, reírte del killer o cosas así, ¿sabes? En plan que sea muy desbalanceado. Pero, claro, también tendremos que verlo ya en game si esto realmente está bien hecho o no está bien hecho. ¿Por qué? Porque, joder, es complicado hacer un juego equilibrado cuando van a haber tres asesinos contra cuatro supervivientes, ¿vale? O sea, si volvemos otra vez al tema, al bucle del equilibrio de un juego asimétrico. Entonces, no sabemos bien cómo va a funcionar. De momento parece ser que solamente van a jugar en el mapa de la casa. Aquí vemos las animaciones, ¿no? De atrapar. Esto supongo que será como la animación de colgar al survivor para nosotros. No lo sé, no lo sé, ¿eh? También había pensado, pues, en los típicos problemas que suelen tener estos juegos que vienen siendo, pues, el tuneleo, el campeo y cosas así, ¿no? En plan de, joder, si hay tres asesinos, imagínate si cuelgan a un survivor, ¿no? Se queda uno ahí a esperar y a tomar por culo el resto. Entonces, no lo sé, no lo sé. Estas cosas, supongo que las tendrán ya estudiadas porque, para los que no lo sepan, los creadores de este videojuego son los que crearon el videojuego de viernes 13, ¿vale? O sea, se han contratado a parte de la plantilla de viernes 13, que son los que están desarrollando ahora el videojuego de Leatherface. Lo que pasa es que el videojuego de Leatherface, pues, hostia, tiene bastante respaldo económico por lo que se está viendo. Están currándoselo a muerte. De hecho, por eso, por lo que decía lo de la película, tío, porque si hiciesen una película, no me extrañaría en absoluto, ¿eh? Después de este videojuego. Se ve bastante bien. Hay cosas que todavía, pues, esto, ¿no? Por ejemplo, cuando se rompe aquí la ventana, se ve súper cutre. La animación de correr y eso me gusta porque es en plan, joder, estoy herida, ¿no? Estoy jodida en plan ahí a los Resident Evil y tal, cuando te vas mordiendo, que cada vez vas de una forma diferente corriendo. Eso mola, tío. Eso mola bastante. Aquí, cuando rompe la ventana, se ve súper cutre. La verdad, los trozos estos de cristal es... Bueno, esto, a ver, es normal, ¿eh? Esto creo que lo enseñaron hace ya un año aproximadamente. O sea, que intuyo que esto estará mejorado para cuando lo muestren finalmente. Pero, no sé, aquí, por ejemplo, veis que pone la puerta de escape. O sea, podemos ir interpretando ciertas cosas de lo que es parte de la jugabilidad del juego en este caso de Survivor. De hecho, lleva un destornillador, lleva aquí como una especie de cuchillo casero o algo por el estilo, ¿no? Supongo que será, pues, eso, para pegarle una puñalada al asesino en caso de que agarre un compañero. O sea, sé que probablemente tengamos que jugar bastante en equipo. No sé cómo de grande serán los mapas. De momento, lo que hemos podido llegar a ver, pues, es un mapa que parece chiquito, aparentemente, pero, bueno, puede ser que varias zonas se vayan abriendo a medida que tú vas haciendo cosas, ¿no? En este... No sé, tío, y tal y como nos lo muestran los actores, como nos lo muestra el director también... Joder, tiene pintaza que te cagas, tío. O sea, se les ve súper implicados en el proyecto y es en plan que van con la confianza de que no va a salir para nada mal. ¿Sabes? Mirad esto, tío. Es que esto es... O sea, esto para nosotros sería como un mori en el videojuego, ¿sabes? Pero un mori en el que da miedo real, tío. La risa de este pavo te cagas encima, cabrón. O sea, atentos otra vez a cómo es la acción, ¿no? Del mori de este tío, por así decirlo. No sé si será mori o no, pero vamos, supongo que esto te lo podrá hacer cuando el superviviente esté muy bajo de vida y ya te pueda consumir, ¿no? Barra matar. Es una puta pasada, eh, tío. Es una puta pasada. Ya te digo que luego estas cosas a lo mejor pues no terminan de triunfar tanto, pero yo lo veo bastante implicados en el proyecto. Mira aquí a Leatherface, eh, portando al otro, tío. Todo guapo, chaval. Ah, lo hacen con los arneses y eso, pero eso luego no sale, claro. Es para hacer simplemente por las animaciones dentro del juego, pero está súper chulo, tío. Está súper, súper chulo. Bueno, aquí lo de la sierra, una locura, cabrón. Si os dais cuenta, fijándoos un poco en el videojuego, se asemeja bastante a lo del viernes 13, al de Friday 13, ¿no? En plan, lo veo así como en la animación o cosas, no sé, me recuerdan un poco a ello y eso que yo no era jugador, pero a nivel visual sí que me recuerda. No obstante, pues bueno, habrá que ver cómo está hecho, cómo lo tienen implementado todo, cómo lo han querido valorar, porque claro, aquí no creo que el Survivor se vaya a poner a bailar delante de la cara del buba, ¿sabes? No lo creo. No iría mucho con el lore de lo que es la película ni tampoco generaría ese ambiente tanto de terror como debería poder transmitírselo al jugador. Pero claro, también hay que estudiar estas situaciones para decir, vale, a la larga dará miedo o será un juego de estrategia, ¿no? Como pasa en Dead by Daylight. Nosotros cuando entramos en DVD por primera vez vemos un juego de terror. Yo me cagué la primera vez jugando contra una legión. Pensaba que era un compañero, me pegó una hostia y dije, ¿qué cojones es esto? Y me guineé cuando me salió Warface, cuando me salió Myers, cuando me salieron los killers de sigilo. Pero claro, luego ya se convierte en un juego de estrategia cuando tú ya sabes la base, ¿no? Y cuando ya sabes localizar a los killers, cuando ya sabes que puede ser un killer de sigilo, con escalofríos, perks... ¿Sabes? Ya cambia el juego a medida que tú te vas haciendo más fuerte. Que los sustos no te los quita nadie, porque a veces te pegas un susto sin querer, pero bueno, es lo que hay. Pero claro, en este videojuego lo habrán tenido eso en cuenta, funcionará eso tan bien, lo habrán estudiado. ¿Sabes? Al final yo no quiero decir que vaya a ser el juego que opaque a Death by Daylight, ni mucho menos. No quiero que interpretéis eso porque no es lo que estoy diciendo. Sino que es el juego que puede hacer que Death by Daylight se vuelva más fuerte, ya que DVD siempre que tiene un rival ha demostrado, y un rival al menos digno, ha demostrado que él quiere estar por encima. O sea, que va a hacer lo que sea para estar por encima. Para que no se le vaya a la gente, ¿no? De aprobar ese videojuego y ellos se queden prácticamente sin nada y les guste más el otro videojuego y ellos sigan en su línea. Hemos visto que en ese momento, cuando sucede eso, DVD aprieta las tuercas y nos muestra algo porque quieren cambiar el juego, porque lo quieren mejorar, porque quieren hacer no sé qué. Me gustaría que realmente ante lo que es el tema este de Leatherface, mejorasen pues sobre todo las animaciones, mejorasen el motor gráfico, mejorasen pues todo, lo que viene siendo también parte del rendimiento de este, porque la verdad se puede mejorar muchísimo, lo que viene siendo también los FPS, el ponerlo a 120, o sea, tienen muchísimo trabajo que hacer en Death by The Lake todavía y creo que en este caso Leatherface puede ser el que les meta esa presión, esa fuerza, pero ya te digo, yo hablo desde la ignorancia, solo te puedo decir que he visto este video de 13 minutos y me ha encantado lo que he visto, o sea, me ha encantado como se lo están currando, lo que me han querido transmitir, lo que me han ofrecido a nivel visual y luego pues habrá que probarlo, es que luego a lo mejor lo pruebas y dices vaya puta mierda, ¿no? como el juego este del bicho de la manita ese que es así asimétrico y no ha terminado triunfando tanto, no sé ni cómo se llama, pero este... pinta fuerte tío, pinta fuerte, a mí me gusta bastante lo que estoy viendo, esta es una asesina, esta es la nueva asesina sí que han metido en el juego, aquí siempre sale lo del padre, ah claro, esto supongo que serán los survivors, o sea, cuando matas a un superviviente como que se marca algo aquí, ¿no? intuyo, esta tiene como veneno, parece ser, o sea, esta pondrá como trampas, ya te digo, no tengo ni puta idea de cómo funciona esto, pero esta parece como que trabaja con algo de veneno, o sea, y los killers no se pueden repetir, por lo que sabemos, o no va a ir cuatro Leatherface en la misma partida, o sea, sí que de por sí podemos intuir que en el lobby habrá selección de killer, o sea, sí, yo entro de killer y me toca, pues a lo mejor tú quieres a Bubba y yo quiero a otro, pues me jodo, si tú tienes a Bubba y me cojo yo el otro, ¿no? si quieres jugar la partida, esto puede ser también contraproducente, porque a lo mejor hay mucha gente que dice, no, yo quiero jugar Leatherface al principio, y luego Leatherface que no sea el mejor killer, sino que sea pues la unión de estos lo que haga que sean unos buenos killers, ¿sabes? que consigan sacar la partida hacia adelante y a lo mejor a ti te gusta más el, pues eso, ¿no? el ser el tóxico, ¿no? el que intoxica, el que pone trampas o cosas así y a mí me gusta más ser el sádico, ¿no? el que va con el cuchillito acuchillando ahí a los survivors y luego el destructor que sería el Bubba con la sierra, ¿sabes? o sea, va a haber diferentes modos de killer y ya intuimos que cada uno va a tener un papel en las partidas y los supervivientes pues más o menos igual, o sea, se tienen que echar la mano, pues si no están jodidos, o sea, o van juntos de forma bien controlada, lo cual quiere decirnos que tendrán algún tipo de comunicación, interpreto o si no, no sé, no sé cómo lo harán, la verdad. Mira, este es el Mori de la pava, el de la loca. Esta es nueva, ¿vale? Esta no existe en la historia real de Leatherface. Qué bien lo hace la cabrona, ¿eh? O pinzado. Y este es el otro nuevo que han añadido. ¿Veis? Estos son caracteres nuevos que han añadido, pero se lo pueden permitir porque tienen la licencia oficial. Entonces, este nunca, es lo que dice, es un carácter nuevo, nunca se le ha visto, pero porque pues nunca ha salido en la historia. Pero está guapo, tío, porque así pueden hacer el juego también más amplio, ¿no? Más grande. Sí que es cierto que a la larga, claro, al ser un juego limitado a Leatherface y que sea el gancho, porque realmente es el gancho del videojuego, puede ser que luego pues diga la gente, juega aburrimiento, ¿no? No tengo otros killers para jugar, pero claro, tú imagínate que meten a Jason Borges, ¿no? En el videojuego porque empiezan a hacer colaboraciones que no sería descabellado, Porque al final son gente que participó en el proyecto de Leatherface, o sea, de Jason Borges y lo pudiesen meter así como en plan, venga, una licencia, o sea, realmente, ¿no? Que vayan a meter licencias y que se dejen un poquito pues esto, algunos killers originales suyos en plan personas o cosas raras que vayan implementando, pero para darle más vidilla al juego. Podría ser que estuviese bien, ¿eh? Estudiese... Hay personas que son killers, todos son personas, Esteban, o sea, date cuenta que Leatherface, para el que no lo sepa, está basado en hechos reales. O sea, esto sucedió en Texas y fue una familia que, bueno, pues se dedicaba hacia el canibalismo, comían a gente real. De hecho, se encontraron pues los vehículos, se encontraron los carnets, se encontraron los huesos y obviamente pues era una familia que estaba zumbada y de ahí sacaron para hacer la historia original. O sea, es lo que viene siendo la película, ¿vale? Y sí que había, se supone que había un tipo muy grande que llevaba una motosierra, de ahí el hecho de que saliese por Leatherface, buba. Son los mismos que viernes 13 meta en mecánicas de pelear contra el killer que era lo divertido del juego darle una paliza al killer. No, aquí palizas parece que no, aquí más bien tienes que ir en modo sigilo, digamos un Splinter Cell, tienes que ir cogiendo baterías y cosas así para, no sé muy bien para qué, pero sé que tienen el cuchillito ese que se sirve para cuando un asesino te agarra, por ejemplo, tú de Survivor y te agarra uno de los asesinos porque te ha pillado, el colega puede clavarle el cuchillo en la espalda para que te suelte. De hecho, hay una de las animaciones que la tienen hecha ellos por aquí en donde vemos la propia animación en la que uno de los asesinos, esto es Mori, ¿no? Esto ya es muerte. Aquí te pilla el tío, te hace eso y hasta luego Lucas. Pero por aquí hay una de las animaciones que es soltando al superviviente porque le pegan una apuñalada en la espalda. Este es uno de los supervivientes y esta es la asesina que se le pone encima y le empieza a hacer un favor en la cara, así. Le corta el cuello por todos los lados, vamos. Veis, tienen todas las animaciones hechas por ellos. Está superchulo visto, la verdad. Aquí le metieron. Y este es el puto Bubba, eh. Este es el buba real, tío. La persona que hizo de Leatherface. De hecho, en una de las partes, creo que era por aquí, decía que su trabajo estaba como infravalorado por mucha gente porque Bubba no habla. O sea, no habla, entonces no puede transmitir lo mismo que los otros actores. Y dice, ese es mi trabajo, el conseguir transmitir sin hablar. Y la verdad que aquí hace una de las animaciones, tío, y está guapísima, chaval. Dices, el puto Bubba, tío, qué miedo. Pero como el de la película, ¿no? El original, el de la esencia. Y eso está chulísimo, tío. Aquí a la pava la hace como que la mete en el gancho, ¿no? En el de los cerdos. ¿Ves? Popa. Ala. Clavadita. De ahí no te mueves. Supongo que será como el gancho del DVD, más o menos. Y aquí ahora el pavo cuando sale con la sierra hace la referencia al Bubba de la primera película. Yo te digo, no sé, por aquí estaba la animación, ¿eh? De cuando le pinchan en la espalda al killer y lo suelta. Pero ya te digo, no me acuerdo ahora dónde está. Por alguna parte. También decían los actores que se lo habían pasado muy bien en el rodaje, que querían que el producto fuese lo mejor posible. El director, el calvo este grandote, salía diciendo que quería que fuese un juego de muchísimo éxito. O sea, sé que... Hombre, si te transmiten todo esto, yo creo que el trabajo está demostrado, ¿no? Mira, mira, aquí. Esto es cuando rompen las puertas porque el Survivor puede como pasar diferentes lugares. O sea, si te cierro la puerta, me tienes que romper la puerta, pero me voy al siguiente lugar, ¿no? Y aquí entro por el agujero y esto pues lo tiene que romper alguien o tiene que dar la vuelta por el otro lado, algo así, como una especie de lupeo. Hay un sistema de lupeo, pero no sé hasta qué punto puede ser divertido como en Dead by the Dead y intenso, ¿no? Como lo del pallet. El pallet en DVD es la vida del juego, básicamente. El poder jugar con esa psicología, ¿no? De decir, ahora te tiro el pallet, ahora no te lo tiro. Aquí no va a haber tanto eso porque aquí como te pillé el killer estás en la mierda. O sea, que en ese sentido va a ser más serio, pero tiene una especie de modo lupeo. Este es el director, ¿vale? Lo que está diciendo es que quiere que la gente juegue al videojuego y que se sienta como que está en la historia real de la matanza de Texas. Mirad esto, tío. Ahora. El hijo puta qué bien lo hace, cabrón. Qué bien lo hace. Eso es un norime ahí, ¿eh? Qué bien lo hace el tío. Es una puta locura. Cómo se nota que es el actor de Leatherface, macho. Vaya puta bestia. Y nada, pues esto es un poco lo que os quería traer. Ya os digo, no es en plan para competir, es para mejorar gente. O sea, la salida de la matanza de Texas, la salida de nuestro videojuego de Leatherface, obviamente va a ser un estacazo para nosotros como jugadores, pero puede ser que sea algo positivo e incluso a mejor en el futuro, ¿no? para el crecimiento de ambas empresas. Si la empresa de Leatherface consigue generar público y crecer y a su vez en un futuro quieren volver a tener una recolaboración con Death by Daylight y nos traen pues algunos de sus healers originales o algunos supervivientes incluso, más el mapa de la casa. Hostia, pues estaría guapo realmente. Hay que pensar en el positivo de las dos empresas, gente. No cerréis las mentes porque al final el pensar que solamente uno debe ganar no produce nada positivo para todos porque ese uno no tiene el porqué hacer más si ya lo que hace funciona. Muchas gracias por todo. Nos vemos.